¡Muchas gracias! Muy bonito, mi gusto por el guapanco, lo traigo de pequeñito, me juro que cuando caminco dentro siento muy bonito, mi fiesta es Tamaulipas, yo soy de Ciudad Victoria, me gusta cantar guapancos porque quiero hacer historia. ¡Muchas gracias! Me gusta cantar guapancos porque quiero hacer historia. ¡Muchas gracias! Yo quiero seguir cantando guapancos hasta que fuera, porque así voy mejor rango del sur de mi hermosa tierra. Mi estado es Tamaulipas, yo soy de Ciudad Victoria, me gusta cantar guapancos porque quiero hacer historia. Mi estado es Tamaulipas, yo soy de Ciudad Victoria, me gusta cantar guapancos porque quiero hacer historia. Esa inocencia arranca los aplausos de la gran familia guapanera.